Para YouTube ¿Quién es Esther Barrera? No, no, el trabajo. ¿Sentiste? ¿O qué es? ¿Es un español? Lo que es creer Tener el corazón roto Sentiste algún de los asuntos pendientes volver Hasta volverte Muy loco Si resulta que sí Si podrás entender Lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver Y la pena me vuelve a crecer Adentro La botella cayó Por el lado de la soledad Y el dolor Y el dolor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Que termine! Termine a amar Muy poco a poco Y si no termina Se contamina más Y eso se cubre Y eso se cubre Y eso se cubre De por un Me parece que soy De la quinta que vio el mundial 78 Para noche Para noche Y hay dolor La botella cayó Por el lado de la soledad Me encanta esa Esa posición Y el dolor Y el dolor Y el dolor ¿Estáis de goma? No pongáis tan serio ¡Joder! ¡No! ¡Mispa! 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 Ya yo se pienso en el lado oscuro Lo que tenga El lado oscuro Lo que tenga Mucho A todas otras De casa Muchísimo De la soledad Ahí te veas aquí El lado de la soledad No, no siempre está al lado de la soledad Por la botella Siempre Si parece difícil Si parece que sí ¿Qué vas a entender? Lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver Y la pena me empieza a crecer Adentro La botella cayó Por el lado de la soledad Y el dolor Y el dolor Y el dolor ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Lena! ¡Lena! ¡Moral! No tenemos ni hielo ni a Elena ¡Lena! ¡Lena! ¡Uh! ¡Lena! ¡Lena!